Para comentarles que en el hall de entrada de la Universidad Nacional de La Pampa en Santa Rosa se realizó una muestra fotográfica que reúne el trabajo, un trabajo en realidad realizado por la consultora de la universidad que reúne un inventario de recursos hídricos de la provincia de La Pampa. Primera y segunda etapa y así se los mostramos en imágenes. Bueno, es un trabajo que se ha llevado adelante entre la provincia y la universidad. La universidad es la que nos da, digamos, en esto del trabajo concreto. Nosotros contratamos a la universidad. Aquí lo que podemos ver en la muestra es la etapa 1 y 2, en los cuales de lo que es La Pampa se ha estudiado la parte este y la parte sur. Porque la primera parte fue la parte este, noreste, y ahora la parte sur de La Pampa. Estaría faltando, que está próximo a acordarse, la tercera y última parte para ya tener a toda la provincia relevada en cuanto a los recursos hídricos. Como la palabra lo dice, es un inventario de los recursos hídricos. Es conocer al detalle qué tenemos respecto a todo el agua en estado natural en nuestra provincia. Lo que estamos exponiendo es una serie de fotos de la primera parte y la segunda parte del inventario de los recursos hídricos que muestran un poco las tareas fundamentalmente de campo que llevamos a cabo para recolectar las muestras y que de alguna manera que expresen un poco el trabajo que estamos haciendo y que no es conocido. Es fundamentalmente para aquellos estudiantes que quieren seguir las carreras relacionadas con el tema hídrico vean de qué manera se está trabajando y de qué forma se llevan a cabo estas tareas por los profesionales y alumnos que trabajan en este tipo de inventario. Podemos poder medir lagunas, los ríos, por lo menos el Colorado, agua subterránea, manantiales. De todos estos cuerpos de agua se mide la cantidad, se evalúa la cantidad y se mide la calidad. Con lo cual podemos decir que va a ser un trabajo único a nivel nacional porque vamos a ser los precursores de este tipo de trabajo. Es tener el conocimiento de nuestros recursos naturales. Ninguna provincia ni ningún país puede llevar adelante su producción o su conocimiento sin tener cuantificados los recursos naturales. Y fundamentalmente uno de ellos son las aguas, aguas de todo tipo. Y también el clima que de alguna manera es el que da provisión al agua en sus distintos aspectos. Y decía Javier Eslejel, ya se ha trabajado sobre la zona este y sur de la provincia de La Pampa. Falta una tercera parte de este inventario. Acuerdo que ya fue firmado entre el gobernador de la provincia de La Pampa y el rector de la Universidad Nacional de La Pampa también para avanzar en este tramo y así poder completar toda la provincia de La Pampa, todo el recorrido que formará parte posteriormente de un trabajo final. En concreto tuvimos una firma de un nuevo convenio que a través de la consultora vamos a trabajar de vuelta en la Universidad de La Pampa con este criterio que siempre tuvo el gobernador, que sea en la Universidad Nacional de La Pampa la consultora para la provincia. En este caso una tercera etapa de lo que corresponde al inventario hídrico en toda la zona del oeste, que es lo que estaría faltando. Lo cual esto ya es un trabajo que se viene trabajando hace tiempo. Y bueno, esta tercera etapa que implica un contrato que permite desarrollar desde el punto de vista de la Universidad las investigaciones correspondientes, los trabajos correspondientes como consultora y bueno, y a la provincia poder desarrollar todo este tema del inventario hídrico que ha sido fundamental en la política de la provincia de La Pampa. Y se va a completar con el área centro-oeste y va a incluir también el estudio de las regiones hídricas que corresponden a los ríos campeanos. Así que bueno, es el corolario de un trabajo que empezó en 2015 con la primera etapa y continuó por la decisión de la Secretaría de Recursos Hídricos de llevarlo adelante y siempre confiando en la consultora de la Universidad como comunidad ejecutora. Así que bueno, estamos a punto de cerrar una etapa de comenzar la etapa de cierre, mejor dicho de este inventario que creemos que va a ser muy importante para la provincia porque no solo cumple una cuestión legal del Código de Aguas sino también que es un insumo fundamental para planificar y gestionar los recursos hídricos a futuro. El plazo es 15 meses a partir de la firma del convenio y bueno, esperamos realizar todas las tareas en ese plazo y tener terminada esta etapa y lo que quedaría sería una etapa de integración de las tres etapas en una única obra que contenga el inventario de recursos hídricos de toda la provincia. El trabajo conjunto de la Universidad Nacional de La Pampa y del gobierno de la provincia de La Pampa al cual siempre agradecemos porque siempre es el primer pensamiento que tiene el gobierno de poder trabajar con nuestra universidad. Bueno, y tal cual se destacaba en el transcurso de los dos informes la importancia es que la provincia de La Pampa tiene un trabajo inédito es la única provincia del país que cuenta con un inventario de estas características que permite de alguna manera realizar una planificación hídrica y gestión de los recursos así que bienvenido sea este trabajo también. Para la despedida simplemente invitarlos el domingo se va a desarrollar aquí en General Pico la Maratón 61 aniversario de la ULPAM todavía están a tiempo de inscribirse quienes quieran participar en 5 o en 10 kilómetros pueden hacerlo en sede de Rectorado calle 9, número 1056 Oeste es el domingo a partir de las 10 y media de la mañana solamente tienen que llevar un alimento no perecedero que será donado al hogar Don Bosco de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!